Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar con David Romanowski acerca de las emociones detrás de la adicción. David, no sé lo que me emociona tenerte en el podcast. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, María. Gracias por tenerme aquí. Sé que es un tema que genera mucho revuelo, así que hablemos sobre ese tema y profundicemos. Sí, bueno, yo actualmente ejerzo como psicoterapeuta especialista en adicciones. Hice primero una, bueno, de licenciatura estudié comunicación, pero luego hice primero una maestría en la prevención de las adicciones por la Universidad de Braica, aquí en la Ciudad de México. Y luego, posteriormente, ya me fui tres años a la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, para hacer una maestría en el abordaje clínico de la patología dual. Ya puedo explicar después qué es la patología dual, pero mucho tiene que ver con el trabajo de conductas adictivas. Allá trabajé un rato con latinos que eran migrantes, que tenían problemas de consumo problemático de sustancias, y ahora en México ejerzo como psicoterapeuta en mi consulta y doy clases en la maestría del estudio de las adicciones. Doy clases, se llama Fundamentos Teóricos de Reducción de Daños, es el nombre del curso que doy. Y pues, bueno, básicamente mi trayectoria ahora se enfoca en dar conferencias, dar clases y brindar servicio especializado terapéutico para personas con consumo problemático de sustancias. Eso es un poco a grandes rasgos de quién soy yo. Claro. Y para empezar de cero, platícanos un poco, ¿qué es una adicción más allá del consumo desmedido de una sustancia que no beneficia a la salud? Sí. A mí me gusta mucho la definición de uno de mis mentores, que es Gabor Maté, luego les paso el nombre por escrito para que lo busquen, pero la adicción se refiere a una conducta de consumo o de no consumo de una sustancia, a veces puede ser una conducta de proceso, pero se refiere a cualquier conducta o actividad que me da alivio, placer a corto plazo, es decir, ese placer o ese alivio a corto plazo, instantáneo, múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a las consecuencias negativas, repito, dicha conducta o consumo. Entonces tiene que ver siempre con la búsqueda de un alivio, de tensión, de estrés o algún satisfactor a corto plazo, siempre reedituando consecuencias negativas a largo plazo y pese a las consecuencias negativas, repito, dicho consumo y comportamiento. Creo que es la definición, me parece más sencilla y estandarizada. ¿Y qué factores influyen en el consumo excesivo de una sustancia? Porque no es nada más porque me gusta. Claro. Creo que aquí es importante que hubo una pregunta, hacer una distinción, porque realmente tiene que haber algo más allá de la conducta o de la sustancia adictiva para que se genere una adicción. Porque si no, cualquier persona que probara la nicotina o la marihuana o el alcohol, o cualquier persona que fuera de compras o apostara a un partido de fútbol, desarrollaría una adicción. Pero realmente para que se genere una adicción tiene que ver con las vulnerabilidades y susceptibilidades del individuo, entre las cuales se encuentran, si hay un componente biológico genético, pero hay otras adversidades que hay que mencionar. Por ejemplo, antecedentes o problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención, estrés postraumático. Por ejemplo, eso visto como desde el punto de vista de salud mental, pero desde el punto de vista también de ambiental, hay factores ambientales. Por ejemplo, vivir en ambientes de mucho caos, de mucha violencia, trauma infantil, tiene que ver mucho también con el desencadenamiento de adicciones en adolescencia y etapa adulta. Entonces es como un cóctel, es un caldo de cultivo complejo, no nada más es... Hay una sustancia adictiva y eso genera adicción, porque la mayoría de la gente que consume sustancias, eso no es una invitación a que lo hagan desmedidamente, no desarrolla un trastorno por uso de sustancias. Entonces se tiene que combinar el poder adictivo de una sustancia con estas otras vulnerabilidades que estoy mencionando. Claro. ¿Y qué tanto influye? Ahorita mencionaste unos factores de salud mental que pueden ser influenciados por la genética. ¿Qué tanto influye esto? ¿A que una persona sea más susceptible a desarrollar una adicción a algo? Claro. Sí, definitivamente hay factores hereditarios, familiares. Se sabe que, por decir, por ejemplo, en familias donde hay trastorno bipolar o depresión o ansiedad generalizada, es más probable que a nivel genético el hijo o la hija genere estas condiciones, por decirlo así. Sí. Pero algo que me gusta decir mucho es que predisposición no significa predeterminación. La predisposición genética es como el switch que tienes tú allá atrás en la pared, ¿verdad? Pero necesitan haber elementos ambientales, es decir, que prendan el switch para que se activen ciertos genes y por ende exista un trastorno. Ahora, más adelante, si quieres, podemos explicar por qué tener un padecimiento de salud mental o un trastorno de salud mental es un factor de riesgo importante para generar trastorno por uso de sustancias o conductas adictivas. Claro. Si quieres, explícanoslo de una vez para que quede en el... Ok. Claro, sí. Desde el punto de vista clínico, la adicción muchas veces suele ser una automedicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo pacientes míos que tienen muy mala calidad de sueño, por decir. Ellos no lo hacen conscientemente necesariamente, pero por decir, consumen marihuana para poder conciliar el sueño. ¿Me explico? Es como una automedicación para conciliar el sueño en este caso. Tengo pacientes que tienen ansiedad generalizada, no se dejan de tronar los dedos, están muy inquietos. Y entonces lo que hacen temporalmente es beber alcohol para anestesiar un poquito ese nivel de ansiedad. También tengo pacientes, por decir, que tienen déficit de atención, que tienen un cerebro muy hiperactivo y que necesitan, por ejemplo, de una sustancia como la cocaína, que los estimula para enfocarse y hacer las cosas. Entonces, de cierta manera, el paciente inconscientemente o indirectamente está buscando a través de la sustancia mitigar ciertos síntomas. ¿Soy claro? Entonces, es esta búsqueda de automedicación para sentirme mejor. Entonces, en ese sentido son más vulnerables porque si yo estoy tenso, estoy ansioso todo el tiempo o estoy deprimido, necesito sentirme eufórico y entonces ya se consumó alcohol. Claro. Dependiendo de la situación que padezca la persona, y ojo, que el consumo no solamente se da por una automedicación, sino que también tiene que ver con conductas aprendidas, cuestiones culturales aprendidas, es todo un engranaje. Pero desde el punto de vista clínico, vamos a ponerlo así, la adicción funge como una automedicación para estas condiciones que estoy mencionando. Claro. ¿Y qué edad es la más vulnerable para que una persona, sin un factor de genética detrás, desarrolle una adicción? Digamos, algo no necesariamente, porque luego piensas adicto a cocaína, heroína, los más nombrados o fuertes de escuchar, pero pues al alcohol, tan simple como empiezas a salir a cierta edad y te das cuenta que te da, te relaja o te pone mejor humor o le caes mejor a las personas que te rodean y entonces de ahí te agarras, ¿no? Claro. Vamos a hacer primero un señalamiento importante a distinguir. No por el hecho que una droga sea legal, significa que es menos peligrosa. Muchos de los criterios de legalidad o ilegalidad de una sustancia tienen que ver con intereses creados de compañías, de gobiernos, etc. De gobiernos. Con tal de decir que el tabaco y el alcohol, por ser legales, no significa que son menos peligrosos. Porque aparentemente cuando la gente piensa en una adicción, ¿no? El de la heroína o el de la marihuana está muy mal, pero alcohol y tabaco como es algo legal, como que no, no lo vemos socialmente tan mal. Esa es una aclaración importante. Ahora, ¿qué se sabe, por ejemplo, a nivel del cerebro? Lo que sí sabemos es que la mayoría de las personas que desarrollan una adicción empiezan obviamente en la adolescencia. Obviamente nadie piensa en desarrollar una adicción a futuro, pero en la adolescencia entra mucho esta etapa de muchos cambios físicos, cambios biológicos, cambios emocionales y presión social también. A veces encajar dentro de un grupo de amigos, dentro de determinado ambiente social. Entonces es un ambiente de mucha vulnerabilidad, además de que nuestro cerebro está pasando por muchos cambios. Entonces, ¿qué se sabe a nivel preventivo? Lo que se sabe es que la cancelación, una prevención eficiente no necesariamente es cancelar el consumo y que nunca pruebe nadie una sustancia, porque eso es un mundo hipotético. Lo que sí se sabe es que si logramos que un adolescente pruebe una sustancia mucho más tarde en el desarrollo, estoy hablando de 18, 19, 20 años, en vez de en su adolescencia temprana, 10, 11, 12 años, estamos ganando mucho tiempo para que se desarrolle el cerebro óptimamente. En cambio, si alguien empieza a consumir a muy temprana edad, no le estamos dando suficientemente tiempo al cerebro para que se desarrollen sus múltiples áreas óptimamente. ¿Explicó? Las sustancias suelen impedir el desarrollo óptimo, sobre todo de áreas prefrontales del cerebro que tienen que ver con el razonamiento, la planeación, el juicio, la empatía. Entonces, si hay un consumo fuerte de sustancias, no le damos tiempo a nuestro cerebro de desarrollarse óptimamente. Ahora, yo de aquí me adelantaría una pregunta. Si viéramos un consumo intenso y frecuente de alguien que tiene 11, 12, 13 años, ya me estaría hablando de otros factores o variables que hay presentes, que es decir, poca supervisión de los padres, quizás falta de vínculos, chance de exerción escolar. Entonces, con esto hay que analizar que no aventamos una moneda al aire y de pronto hay alguien consumiendo a súper temprana edad problemáticamente una sustancia. Hay otros factores asociados. La genética es importante desde el punto de vista de que a veces una persona, si trae los genes ligados a la adicción, puede desarrollar aguante, ha hablado coloquialmente, tolerancia a una sustancia más rápido. Eso es un factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Pero eso solo es la genética. Habría que ver con estos otros factores. Pero con esto decir que la adolescencia es una etapa crítica y si podemos retrasar la edad de experimentación a etapas posteriores y que no sea tan temprano, ahí estamos ganando muchos años de desarrollo óptimo del cerebro contra alguien que consume temprano y entonces no le damos chance al cerebro de desarrollarse óptimamente. Claro, ¿y has tenido algún caso en el que un adulto empieza a desarrollar una adicción? ¿Por qué en la vida adulta que ya estás establecido, por así decirlo, te pasaría algo así? Sí, frecuentemente observo que la mayoría de mis pacientes con adicciones empiezan en la adolescencia, pero sí hay casos en donde la persona, vamos a suponer, desarrolla un trastorno por uso de sustancias más adelante en la vida y tiene que ver, por ejemplo, con, lo observo frecuentemente, pacientes que están pasando por altísimos niveles de estrés o múltiples pérdidas consecutivas. Puede ser ahora con la pandemia pérdidas económicas, puede ser la pérdida de un negocio, puede ser la pérdida de seres queridos. Otros adultos que a lo mejor no han tenido pérdidas, pero tienen un estrés laboral inmenso. Entonces hay una presión exponencial para producir, generar, si no llego a ciertos niveles, me pueden correr, me pueden despedir o tengo un patrón que es muy rígido, es muy estricto, entonces no puedo dormir y para dormir estoy fumando marihuana y es mi manera de afrontar el estrés. Entonces sí, si hay casos en donde una persona no consume problemáticamente o masivamente la adolescencia y desarrolla esto subsecuentemente en la etapa adulta, lo suele haber, pero generalmente la tendencia es que inician tempranamente. Claro, mencionas lo de la marihuana como para relajar a las personas que les ayuden a dormir. ¿Qué relación tiene la autorregulación en una persona adulta con desarrollar una adicción? Cuando pues desde niño, la verdad es que no quiero generalizar, pero normalmente vemos a personas que no nos enseñaron a autorregularlos desde chicos. Bueno, yo creo que en ese sentido sí aplica la marihuana, pero podría aplicar para cualquier sustancia. En el sentido estricto de que sí tiene que ver con una falta de autorregulación. Dependiendo del paciente estaríamos resignificando que es la falta de autorregulación, pero puedo poner un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a suponer, María, que tú eres compañera mía de trabajo y de repente me demandas hacer cosas a las 2 de la mañana sin sentido alguno. Llego a la oficina y me otorgas paquetes o tareas que hacer que no me corresponden. Vamos a suponer que yo me siento mucho enojo al respecto, pero también mi familia no me enseñaron a mostrar enojo, que es una emoción básica para colocar límites y para protegerme. Entonces vamos a suponer que yo para complacerte termino haciendo todo lo de la oficina, agarro todos los pendientes, me someto a todas estas tareas, pero con un costo emocional muy alto. El enojo no expresado no es que no existe, a lo mejor se almacena en mi cuerpo y aquí es cuando acumulo ansiedad, acumulo estrés, acumulo... Sale de otra forma. Sale de otra forma. La adicción entonces es un desplazamiento. El enojo no puesto en límites hacia ti, a lo mejor me lo fumo. Y puede ser mota, pero puede ser cigarro. Nunca has visto a esta persona que está fumando y dices, pero se ve enojada. Sí. Pero se fuma el enojo. Entonces yo digo que la adicción también es un desplazamiento de una emoción no dirigida a un lugar, llevada hacia otro lugar que es el consumo. Entonces puede ser el enojo en este caso, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Si yo tengo un padre muy autoritario, que me grita por todo lo que hago y me da mucho miedo, me da mucha angustia, también ese miedo no expresado se puede desplazar hacia el consumo o hacia el insomnio. Entonces, claro que tiene que ver con una falta de autorregulación. Dependería de caso por caso cuál es la emoción que nos está comunicando adecuadamente o trabajando, ¿no? Claro. Y en donde estás ahorita, ¿cómo trabajan exactamente y llevan a cabo casos de adicción en personas adultas sobre todo? Bueno, es interesante la pregunta porque el abordaje tradicional que conocemos y mucho está asociado a modelos de viejo paradigma como los 12 pasos, no estoy en contra de los 12 pasos, simplemente son modelos ya más arcaicos. Se trabaja mucho desde el concepto de enfermedad. Es decir, el paciente tiene una adicción, que es una enfermedad, la manera de curar al paciente es pidiéndole la abstinencia total y dejando el consumo por completo y así solventa o trasciende su enfermedad. Yo lo trabajo desde un lugar mucho más humanista en el sentido estricto de, bueno, ¿qué valor está brindando la sustancia en este momento? Se presenta una persona que está fumando muchísimo tabaco, ¿qué función sufre el tabaco en tu vida? Y a veces me dicen, es que el tabaco me da una paz, son mis momentos de paz. Perfecto, pues eso significa que sin el tabaco estás en guerra. Háblame de por qué te sientes en guerra. O sea, en otras palabras, yo trabajo más con la función y lo subyacente. En vez de ir con el paciente y decir, si tú no aceptas que estás enfermo, estás en negación, esta postura binaria, me voy mucho más a su relación con la sustancia, de qué te ha servido, qué función suple, qué objetivo te da, qué propósito tiene, dónde se originó tu consumo, dónde ya se convierte en un problema. Porque así escucho la voz del paciente y yo no me voy con mi teoría vertical de que como estás enfermo, te tienes que abstener. Yo me voy más a una, apuesto mucho más por un trabajo colaborativo, qué propósito, qué suple la sustancia. No me interesa justificar la conducta, claro que no. La persona ya sabe que genera problemas, pero sí me interesa entender qué fenómenos subyacentes están asociados a consumir de esa manera. Volvemos un poco al título, la emoción detrás de la adicción, ¿no? Que te hace sentir lo que estás haciendo. Sí, sí, la adicción siempre es un síntoma. Entonces no podemos, un tratamiento efectivo de la adicción, yo luego digo, está bien, vamos a trabajar con el síntoma, le quitas la marihuana, le quitas el alcohol, le quitas la puesta y luego, ¿qué pones? Ya, ya fortaleciste a la persona, ya tiene los mecanismos para afrontar la vida, para poner límites, para autorregularse, le estás quitando algo que ha sido de valor, ¿con qué lo vas a reemplazar? En ese sentido, yo siempre digo que la adicción es un doble síntoma. En el plano individual está el síntoma de la automedicación, de algo que es más profundo como depresión, ansiedad, lo que he mencionado, déficit de atención, ese es el plano individual. Pero en el plano sistémico, familiar, el paciente, y esto es en mi experiencia, el paciente que está consumiendo problemáticamente suele ser un síntoma de la familia que también está cargando con un montón de cosas que la familia le está colocando a esa persona. Entonces, es lo que yo llamo como un doble síntoma. Y si no trabajamos con los orígenes, no es un tratamiento efectivo. Claro, totalmente. Me encanta el enfoque que le das a esta parte porque claramente crecimos, bueno, hablo de mi generación y de aquí para arriba, por lo menos, con esta idea de que tú dices, los doce pasos y negación, abstinencia, enojo, todo lo que sabemos teóricamente que es para curar una adicción, cuando se nos olvida muchísimo ver el lado humano de las personas, ¿qué hay detrás? Las heridas de la infancia que tienen y la importancia de esto. Eso, además de que siempre existe mucho estigma con esta connotación de que la persona con adicciones es rebelde, narcisista, manipuladora, como si se pudiera estandarizar a una persona con adicciones. Es como si yo te digo, oye María, ¿sabes qué? El mexicano es flojo, el mexicano es mentiroso, el mexicano es chistoso, todas estas, bueno, hay 127 millones de mexicanos, ¿te imaginas encajonar al mexicano dentro de ese? Entonces, esta parte de adicciones, yo he conocido gente con adicciones que es sumamente trabajadora, que es sumamente creativa, que es sumamente sensible, y el tema es que adquieren habilidades para afrontar mejor la vida y resolver mejor sus problemas, pero esa descripción que te comenté previamente con todas estas categorías está muy sesgada, hay una población allá afuera con muchísimas cualidades que simplemente no han logrado autorregularse o encontrar la manera de resolver sus temas, pero centrarnos en la persona creo que es mucho más vanguardista que centrarnos en la enfermedad, por decirlo así. tan fácil como pensar que puedes generar una adicción al trabajo. Por supuesto. Y con esto dices algo bastante pertinente, yo siempre lo digo en las pláticas, la adicción no se define nunca ni por el gimnasio, ni por el trabajo, ni por la nicotina, ni por las compras, ni por el alcohol. la adicción se define por mi relación con eso, porque yo puedo ir al gimnasio sin tener adicción a él, puedo ir al trabajo sin tener adicción a él, puedo ir de compras y pedir algo en Amazon sin tener una adicción a eso. Si fuera nada más lo externo, pues todos desarrollamos una adicción. Entonces, tiene que ver con un abordaje mucho más complejo que la conducta o la sustancia. Pues sí, por supuesto. David, muchísimas gracias por esta mini plática. Me podría quedar aquí hablando de esto horas porque es algo muy interesante que de alguna u otra forma a todos nos ha llegado, nos hemos cuestionado o tenemos a alguien cercano que está pasando por esto. Entonces, te agradezco muchísimo el llamarte el tiempo para hablar de esto conmigo. No, te agradezco mucho, María, y siempre un placer compartir estos temas. Platícame dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan. Sí, bueno, básicamente la red que utilizo profesional es Dr. Romanowski Feiner en Instagram. Es particularmente la que utilizo. También me pueden encontrar en Facebook. Estoy como David Romanowski especialista en adicciones. Cualquier duda, también me pueden contactar a mí por Instagram por mensaje directo y los contacto con todas las personas que tenemos entrevistas. Perfecto. Así lo subo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Que estés muy bien, David. Seguimos en contacto. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias, María. Gracias por ver el video.